A Rochi RD lo amenazan de muerte, Honguito Gua podría durar 5 años en la cárcel en caso de que lo encuentren culpable, el novio de la perversa le hace una hermosa sorpresa, esto y mucho más, más adelante. Mi gente sobre Honguito Gua, dice Honguito Gua que le quieren hacer un daño, mandándole seguidores falsos para tumbarle su cuenta de Instagram, dice Honguito Gua esto, ¿quién es él, su madre, que me está mandando seguidores falsos para tumbarme el Instagram? Me están tratando de hacer un daño, me quieren tumbar la cuenta con seguidores falsos, síganme en mi Instagram personal, en lo que pueda solucionar esto. Mi gente, yo creo que Honguito Gua es curándose con uno, para que lo sigan en otra cuenta de Instagram nueva. No tienen valor, me quieren hacer un daño, estaré usando esa cuenta de Instagram, síganlo por ahí mi gente. Yo creo que esto es una estrategia, dije que le quieren tumbar la cuenta y es para tener más cuenta por si realmente se la tumban. Y sobre Honguito Gua, Cándido Simón estuvo hablando sobre esto, sobre el caso de Honguito Gua y dijo que en caso de que las autoridades encuentren a Honguito Gua culpable, o sea, de que realmente Honguito Gua iba manejando el vehículo, en caso de que eso suceda, Honguito Gua podría durar hasta 5 años de cárcel. O sea mi gente, Honguito Gua, vete de vacaciones, vete para un resort, comparte más con tu familia, ve a la iglesia y reflexiona. Porque en los próximos días, la cosa se pondrá dura para ti, si te encuentran culpable. Ya tú te sabes mi gente, bobo es lo que hay. Mi gente, sobre la perversa y su novio, del cual muchos hablan mal, ya sea porque este está en prisión o estaba, yo creo que está así. A lo que la perversa, no sé cuándo era que se encontraba de fiesta de cumpleaños, pues este le mandó a hacer una sorpresa, una bella sorpresa. Dice la perversa esto, Santiago Matías y DJ Topo, que se está dando una situación entre ellos. Pues, ¿qué pasa, Javier Peralta TV, entre DJ Topo y Santiago Matías? DJ Topo se encuentra molesto con Santiago Matías, porque Santiago Matías le mueve la fecha de grabar el Despeluñez. Si por ejemplo, el Despeluñez se graba un lunes, un miércoles, Santiago Matías se comunica con el líder. Dice, oye, no venga hoy, que tengo un artista internacional aquí. DJ Topo molesto por eso. Dice DJ Topo que dura tres y cuatro semanas sin ir a grabar. Hasta se va de vacaciones quillado con Santiago. Pero Santiago Matías se encuentra quillado con DJ Topo. Todos sabemos que todo el mundo tiene su vaca sagrada. El amigo intocable, como es el caso de Santiago Matías, que no permite que se le hable mal en contra del alfa. Y también de Ozuna, entre otros artistas. Pues, Santiago se encuentra quillado con el líder, ya que el líder siempre vive hablando de esos amigos intocables de Santiago. Santiago le exige a DJ Topo de que hable del caso de Vivi, del caso que pasó con Rochi. Dice Santiago Matías que Vivi amenazó de ponerle a Rochi RD. Oigan, mi gente. Y a DJ Topo le llegaron todas esas informaciones. ¿Y por qué DJ Topo no habló sobre eso? ¿Por qué sería, mi gente? Porque la vaca sagrada de DJ Topo es Vivi. Y por eso, DJ Topo, calladito. Si hubiese sido el alfa y Rochi, eso es seguro que DJ Topo hubiese estado hablando, revelando datos. Pero, dice Santiago Matías que la vaca sagrada de DJ Topo es Vivi. Nada, mi gente. Dejen su opinión aquí debajo. Vivi y Rochi eran muy buenos amigos. Pero, hubo negocios de por medio. También el junte con Santiago Matías de Rochi y Santiago. Y ya ustedes saben que Vivi no se lleva para nada bien con Santiago. Y los que están con Santiago son, como quien dice, enemigos de Vivi. Ya ustedes saben, mi gente. Bobo es lo que hay. ¡Suscríbete al canal! Gracias.